Hola, soy Lucas del Chino Salarrayan. Bueno, acá estamos en Residencia del Oeste, el barrio donde me crié, donde di mis primeros pasos, donde di mis primeras gambetas con el fútbol, donde viven mis amigos, mi familia, mi papá, mi mamá, toda la gente que amo, que quiero y donde no me voy a ir nunca, donde siempre extraño cuando estoy lejos. Así que bueno, esta es Residencia del Oeste para todos ustedes y bueno, gracias a toda la gente por el cariño y de paso saludar a Chani Arte por la obra que hizo, que la verdad que le dio vida a la playa y quedó todo espectacular. Muchas gracias y abrazo grande. Residencia del Oeste Residencia del Oeste Residencia del Oeste Residencia del Oeste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!